Música Bienvenidos al informativo diosno Torino Web News Hoy 8 de marzo saludamos a todas las mujeres deseándoles un feliz día Iniciamos con las previsiones del tiempo En estos momentos en Torino tenemos una temperatura de 7 grados centígrados con una humedad del 32% Ahora pasamos a las noticias Para este martes 8 de marzo a partir de las 8 y 30 de la noche Con ingreso gratuito al Museo del Cine en Vía Montevelo 20 Hospedará un desfile de moda intitulado Perdone de Italia Normale Desfilarán las alumnas del Instituto de Arte Aldo Pazzoni Queremos un desfile de moda para personas de talla normal y no modelas de talla 38 Porque es importante proponer una imagen femenina positiva Afirmó Marta Levy Recordamos que también que en los días 11 y 12 de marzo al Palespo Olímpico Y Sosaki se llevará a cabo la décima edición de Yo Laboro La manifestación que sirve para favorecer el encuentro entre los que ofrecen trabajo en el sector turístico, hostelería, bienestar social y para los que buscan un trabajo Para todas las informaciones y la modalidad de inscripción al evento pueden visitar la página web que aparece en Sobreimpresión Recordamos que el ingreso es gratuito Desde este mes de marzo los ciudadanos mayores de edad residentes en Turín Con previa cita podrán entregar el propio testamento biológico para que sean incluidos en el registro de los testamentos biológicos instaurados en la ciudad de Turín Para saber cuáles son las modalidades de presentación y documentación necesarias pueden visitar la página web que aparece en Sobreimpresión Y como saben en esta nueva edición hablaremos de la conmemoración de los 150 años de la unidad de Italia Recordando y reviviendo los acontecimientos más importantes Una buena oportunidad para analizar el futuro de Italia, recordar glories pasadas y aplaudir los logros obtenidos El 17 de marzo de 1861 se proclamó el reino de Italia encabezado por Víctor Manuel II de Savoia, primer monarca de la nación unificada La capital decidió en Turín, pero fue trasladada a Florencia en 1865 Víctor Manuel nació en Turín el 14 de marzo de 1820 durante el reinado de su padre Fue el último rey de Sardegna y Piamonte y primer rey de Italia Accedió al trono sardo piamontese en 1849 al abdicar a su padre Carlos Alberto Tras fracasar en el intento de eliminar la influencia austriaca en Italia y abrir el camino para la unificación península Bajo su mandato y debido a las habilidades de suministro, el conde de Kabul, el reino del Piamonte creció hasta incluir toda Italia por el proceso de unificación Mañana continuaremos con más, gracias por vuestra atención y hasta la próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!